Puesto Número 3 6 amigas y el marido o el novio de nuestra amiga nos gusta y decimos a este hombre yo o a este macho como dicen ustedes a este hombre yo le voy a conquistar a este hombre yo le voy a comer Pero por favor Buenas tardes Rosanita bienvenida a este contacto con mujeres como vos Comparto mucho, mira este tema es demasiado importante que realmente me llegó en el corazón, me llegó en el alma porque la verdad que yo vine muy temprano a este país ilusionada Con un hombre, con una hija en mi brazo tenía, la verdad no escuché a mis padres Vine muy emocionada, muy entusiasmada y después me embaracé al año, me embaracé de mi gemela Tengo unas hojas, unas gemelitas, tengo preciosas, gracias a Dios Deben ser preciosas, igualitas a su mamá, ¿no? Gracias a Dios que sí Por suerte Mira y sabes que me casé, ahora estoy casada con el doctor que me operó de mi gemela Y no te puedo creer Y no te puedo creer Y es mi hija, por eso digo, no perdamos mujeres Oye No pidamos pensiones a los hombres No te puedo creer, no te puedo creer, que hermosa historia, mira Mierda que me dan radio ustedes Y después hacen los pobrecitos, mira lo he hecho el pobrecito Usted es un criminal, carajo, para mentir en esa forma No te puedo creer, que hermosa historia, mira lo he hecho el pobrecito